La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para localizar a Stephanie Montezuma Jiménez. Ella tiene 15 años de edad, fue vista por última vez el 5 de septiembre de este año y es vecina de Cotobrús. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.